En el marco de la presentación de la 19ª expopecuaria que se llevará a cabo los días 7 y 8 de octubre en La Piedad, Víctor Hugo Pérez, presidente del Consejo Directivo del evento, refirió que este mes Michoacán recibió el Certificado de Erradicación de la Enfermedad Aujeski, el cual permite la exportación de carne de cerdo al continente asiático. El presidente de la Confederación Patronal Mexicana de Michoacán, Adrián Huerta Leal, se manifestó congratulado por la determinación de los transportistas agremiados a la CROC y CTM para desbloquear las actividades de la empresa ArcelorMittal, ya que esta acción beneficia a las familias de los más de 6.000 empleados de la minera. Los titulares de Coparmex y de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente firmaron un convenio de colaboración para acercar los servicios de esta delegación a los empresarios. Adrián Huerta Leal, presidente de Coparmex, dijo que la mayor afectación para los empresarios era la no devolución del IVA-ISR del ID, situación que afectó en varias ocasiones la obtención de liquidez para comprar materias primas. Con el objetivo de potencializar y visualizar la problemática que envuelve al desarrollo común de la educación ambiental, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizará el primer Congreso de Dimensión Ambiental y Currículum Universitario y el tercer Encuentro Estatal de Educación Ambiental 2014. Debido al modelo de competencias del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, disminuyó un 20% el nivel de deserción escolar, señaló Sipzi Herándi Becerra Moreno, directora general del CONALEP, quien dijo también que se incrementó el aprovechamiento escolar en el CONALEP, que tiene 11.588 alumnos en los 13 planteles de Michoacán y una plantilla de 455 profesores administrativos. Estudiantes normalistas de Michoacán tomaron y causaron destrozos a las instalaciones del PRI estatal en el marco de las manifestaciones que realiza en protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Ante la amenaza de que acudirían a las sedes del PAN y PRD, se desalojó a los empleados de ambos sitios.